El jefe de la Policía Municipal, Coronel Iván Navas, señaló que los implementos que va a adquirir el municipio para equipar de mejor manera a la Policía Municipal no representan ningún peligro a la ciudadanía. En cuanto a los toletes eléctricos que tienen 5 millones de descarga de voltios, indicó que al emplearlo no causa ningún daño a las personas y que más fuerte resulta el golpe de un objeto. Más fuerte resulta el golpe de un palo, que sí le puede dejar lesionado a usted. Un palazo en la cabeza de ley va a resultar con un tumor de sangre adentro y le puede causar problemas en su salud. Navas agregó que el propósito de la Policía Municipal es ejercer un control permanente en los espacios públicos, contando con los equipos necesarios para la defensa personal de los funcionarios y tener una mayor capacidad de respuesta, brindando de esta forma seguridad a los ciudadanos. La Policía Municipal no está para agredir exactamente a nadie. Nosotros no nos prestamos para eso. Nosotros somos gente de honor y nosotros no podemos ser juzgados por gente que anda manipulando y haciendo quedar mal el honor de una persona, y en este caso el mío. El funcionario pidió calma y manifestó que no van a caer en provocaciones de personas malintencionadas que están utilizando esta información para manipular y desinformar a la ciudadanía, pero en especial a los vendedores ambulantes. Y lo compramos no por enfrentarnos a los vendedores informales. Si lo adquirimos estamos haciéndonos para protegernos nosotros, porque tenemos misiones en la noche. Tenemos que proteger el espacio público. Con cámaras de Jorge Cuadrado para Mundo Visión, Verónica Ordóñez.